El Museo Histórico Nacional celebra el Mes de la Fotografía, realizando diversas actividades en torno a esta temática. Hoy, 19 de agosto, nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Fotografía, ficha que recuerda el momento en que, ante la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Francia, fueron revelados los secretos de fabricación de la imagen taguerriana a manos de Louis-Jacques Mandé Daguerre. Aquel día, el procedimiento fue donado por el Estado francés a la humanidad, dejando el invento libre de derechos, pudiendo ser implementada sin restricciones en Francia y el mundo entero. Desde aquel día, hasta hoy, son diversos los procedimientos existentes para obtener una fotografía, llegando a la instantánea de la imagen digital. Queremos celebrar hoy el aporte de miles de fotógrafos y fotógrafas que, a través de sus lentes, han contribuido al amplio registro visual de nuestro país y nuestra historia. Cuéntanos, ¿te gusta la fotografía? Te invitamos a conocer nuestra colección a través del sitio web de nuestro museo, www.fotografiapatrimonial.cl.